¡Gol! ¡Dansaprisa! ¡Gol! ¡Mirada pica en la pantalla de Devertica! ¡Belbordes! ¡Porque cayó el gol! ¡Excelente servicio de staconazo por parte de Leal! Y Rubilio que estaba en el centro termina colocando imposible la llegada del guardameta Daniel Cantorero Y en 82 minutos, Zaprisa tiene 2, herediano 1, Claudio Fabián Cicia en Devertica de Cortés Bueno, lo de Leal es extraordinario, ¿verdad? El pase a primera intención de Leal ¡Gol! 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 ¡Gol!